La exposición en Linares demuestra la consideración e importancia que la Caixa otorga a esta ciudad. Y yo soy linarense, dicho sea de paso. Es la primera exposición que inauguramos en Andalucía y, además, es la única exposición que vamos a hacer en la provincia de Jaén, en Linares. Además de la consideración, alcalde, por el municipio que preside, quiero poner en valor la capilaridad de la obra social de la Caixa. Tratamos de llegar a todos los rincones. El año pasado, en la provincia de Jaén, apoyamos 10 proyectos de entidades sin ánimo de lucro para crear oportunidades que mejorarán la calidad de vida de los que más los necesitan. Estamos cerca y somos sensibles con la gente que más los necesita, aunque no descuidamos la educación y formación de nuestras futuras generaciones. El año pasado participaron más de 12.000 escolares en la provincia a través del programa EDUCAISA, programa que trata de promover la educación en valores y la sensibilización social, divulgar el arte y la ciencia, potenciar las vocaciones científicas y despertar las vocaciones emprendedoras. El recorrido por la exposición de nuestros escolares y jóvenes esperamos y deseamos que le invite a discurrir, a pensar, a debatir sobre esos utensilios tan comunes, tan útiles y a la vez complejos en su fase inicial. Deseo que esta exposición permita saciar la curiosidad de pequeños y mayores y recomiendo que se fijen sobre todo en la aceitera antigoteo, tan de moda y tan útiles y recientes en el tiempo. Añadiremos a nuestra tarea de divulgación la excelencia de nuestro aceite, la curiosidad de este invento que le fue concedido el oro de los premios Delta en 1961. Muchas gracias. Gente, esta exposición, Héroes Ocultos, una exposición de obra social de la Caixa junto con el Vitra Design Museum. Es una exposición que va a cerca de 27 objetos, 27 productos, que son cotidianos, que tenemos todos en nuestras casas y son héroes. Un héroe al final es alguien que nos salva la vida, pues ese alguien también puede ser algo. Son algo, cosas que nos hacen la vida más fácil y más sencilla. Héroes también son sus inventores, son las personas que nos han hecho llegar estos objetos ahora entre nosotros. Es importante, en cada una de estas cajas podemos ver la historia de cada producto junto con su patente, la historia de cómo su inventor se inspiró y cómo generó la lucha para llegar a generar el producto. Es una muestra de diseño y es una muestra de proyecto para enfatizar también el valor del proyecto, del emprendedorismo y sobre todo de tirar adelante. Por ejemplo, ejemplos tan sencillos como el velcro que tenemos aquí de George de Mestral. Él se inspiró en un paseo por la montaña que él estaba paseando con su perro y vio que a su perro se le engancharon semillas en el pelo del perro. Entonces, luego cogió esas semillas, las puso en el microscopio y vio que esas semillas tenían unos ganchos. Eso fue en el 40. Necesitó 50 años para desarrollar la patente y luego necesitó 10 años más para aplicar esa patente en el mundo textil. No fue hasta los años 60 y con la carrera aeroespacial que pudimos ver a un astronauta abrirse el bolsillo mediante un velcro. Casi pasaron 40 años que nosotros pudimos empezar a utilizar el velcro entre nosotros. Creo que es también esa lucha, ese valor del emprendedorismo y del creador de creer en sus propias ideas y hacerlas llegar hacia la gente. Recordar eso de que se van a generar unas visitas a todas las escolares o entidades que se quieran acercar, que se pueden hacer la reserva a través de un nuevo teléfono que tienen ustedes aquí en el folleto y que pueden entrar en la página de educaisha.com y descargar más información acerca de cada uno de estos productos. Y además, yo creo que la Caixa ya es de las pocas entidades financieras que siguen haciendo un desembarco en cuanto a iniciativas y acción sociocultural. Y por eso se lo agradezco. Lo agradezco a Antonio porque además es que es linarense, es su responsable. Y porque además la Caixa siempre nos ha nutrido de toda lo que es su gama de exposiciones y demás que le hemos pedido y que además eran viables por la distribución dentro del territorio, de todo el territorio nacional y demás. Y en este caso, pues es la iniciativa pionera de estas características o de esta exposición en concreto en Andalucía, pues nos halaga enormemente y les damos las gracias por devolver parte de los beneficios que tienen las entidades financieras para la sociedad en esta forma. Luego tienen otras modalidades como es natural, de carácter más social o deportivo o educativo y demás. Que por cierto, desde la oficina de fomento, que desde este pósito se están ocupando además de las visitas para las concertadas con los colegios y demás. Quiero decir que hay que darle una difusión para que todo el mundo pueda ver, reflexionar, sobre todo contemplar y reflexionar de una manera específica sobre esos utensilios que los utilizamos cotidianamente, que parecen que no tienen importancia, como la fregona, que ya estoy viendo desde aquí, o el… no sé, pues hay que haber puesto también el chupachú, de que el que le puso un caramelo, un palo, le puso un palo el caramelo, pues fíjate, inventó el chupachú. Y bueno, la reflexión, invitar la reflexión sobre todos esos temas que nos facilitan lo cotidiano, que nos facilitan la vida, que a veces son tan simples como decimos coloquialmente, como el mecanismo de un chupe, pues… o que detrás hay un gran desarrollo, muchísimos años. Lo que explicaba Ferrar precisamente son los caillos, esos que nos hemos tirado siempre los chiquillos de chicos y se enganchaban en el pelo, y que había que cortarte el pelo porque no salía el caello. Claro, se tiene un ganchillo así, que es el velcro, el velcro que inventó este, que los espaciales, los estudios espaciales fueron los primeros a incorporarlo, y eso es la historia, esa es la vida, eso es… además nos muestra por dónde trabajar, sobre todo cuando un pueblo, una ciudad como la nuestra, que está en una situación, ahora mismo, socioeconómica terrible, pues precisamente eso es lo que estamos trabajando nosotros, el pensar, el reflexionar, el qué hacer, cómo innovar, la I más D es fundamental, tenemos un mundo que se está reconfigurando, tenemos que adaptarnos, pero que no olvidemos nunca del punto de vista del simplismo, de lo simple, de lo que no es muy complicado o muy complejo, que a su vez es lo que facilita otras conjunciones mucho más sofisticadas. Eso es lo que pretende esta exposición, yo también me la veré, lo digo que tenga, si lo tengo, y quiero darle las gracias a la CAISA por seguir con estas iniciativas que, ya digo, nos dan contenido, rentabilizan nuestros espacios y sobre todo, pues, recrea sentido, todos los sentidos a la ciudadanía, a visitarla. Muchas gracias. 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 Gracias.